No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy coreta y a tú no me importas